Mi nombre es Hernán Wilkinson, yo soy uno de los fundadores de FAST, también fundé con unos amigos la empresa Tempines, soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, de la materia de Ingeniería de Software. En la conferencia hubo distintos tipos de charlas, charlas orientadas a la virtual machine, charlas orientadas a productos que existen desarrollados con Smalltalk, charlas orientadas a herramientas que se hacen con Smalltalk y en particular mis charlas se refirieron primero a optimizar o mejorar lo que vendría a ser la inferencia de tipos con Live Typing que fue un trabajo de tesis de un alumno de la Facultad y mejoras en las herramientas de Refactoring que también fueron trabajo de alumnos de la Facultad. Bueno, que haya conferencias como Smalltalks y en particular esta para Smalltalk que es muy importante, primero para fortalecer la comunidad y dentro de lo que es la comunidad fortalecer la colaboración entre todos para poder seguir creciendo técnicamente y seguir mejorando en todo lo que tiene que ver el desarrollo de software dentro de Argentina, que es una industria de mucho valor agregado, una industria que te hace pensar, que te hace imaginar, que te hace crear cosas y que bueno, en particular a mí me apasiona y entonces por eso también trato de impulsarlo, pero principalmente ayuda a generar una comunidad que pueda colaborar no solo nacionalmente sino también internacionalmente y por eso la importancia de traer gente de afuera. Eso es lo más importante de esta conferencia. Bueno, primero que me gustaría agradecer es a las personas con las que fundamos FAS, que ya algunas no están en la organización, en particular Leandro Caniglia que este año dejó la fundación y después particularmente a Gabriel Arevalo que siempre nos ha dado una mano enorme cada vez que venimos a Quilmes, a la Universidad de Quilmes por supuesto y a ustedes que se encargaron de los videos, de pasar el micrófono cuando había preguntas y bueno, a toda la gente que ayudó muchísimo en el desarrollo de la a la Comunicidad de la Comunicidad.